bien otra vez de vuelta a mi canal el pistolero loco vamos a hablar de un nuevo arma esta se llama la clock por 43 x acabas el mercado hace poco y lo que voy a mostrarles es el arma y como armarla y desarmarla de nuevo ok y que comencemos este el arma 9 milímetros lo primero que vamos a hacer es algo muy importante que nunca esté cargada se ve que no tiene nada tenemos una recámara siempre aseguramos que esté vacía no haga nada está vacío está vacío siempre tenemos seguro porque la razón es para poder remover la parte de arriba tenemos que al gatillo de la única forma entonces revisemos otra vez seguridad seguridad está vacía no hay nada listo comencemos pero hablamos de gatillo escucharon el clic listo ahora lo que mismo es como que agarran por aquí atrás se va más fácil la abrazamos y se van a ver de esta parte que tienen que bajar hacia abajo lo tiene de los ambos lados se alcanza a ver ahí aquí también está ahí se ve lo que hacemos jalamos un poquito atrás ahí ya es suficiente jalamos a la más atrás y sacamos pum aquí está listo la parte número uno el resorte número dos barril número tres número cuatro súper fácil van a ver la limpia mantenga siempre su arma limpia que siempre esté funcionando al 100% en su momento que usted la necesite ok vamos al proceso otra vez vamos al proceso otra vez ponle de vuelta ponemos el barril ponemos el muelle seguremos que esté bien en su lugar está perfecto ahí agarramos otra vez insertamos ok ya está ahora hacemos las pruebas todo está funcionando bien listo jalamos de gatillo está funcionando super cargamos de nuevo y ya se escucha otra vez cuando listo ahí está bueno chicos súper fácil cómo armar desarmar la clock 43x pronto voy a hacer el video de limpiarlas y voy a hablar sobre accesorios que han puesto sobre el cargador cuántas municiones le entran cuánto lleva y todo el tamaño en todos los aspectos ok super listo gracias y por favor consideren que arma de fuegos no es un juguete jamás la apunten a alguien aunque éste no tenga nada en la recámara en el cargador y siempre traten arma siempre siempre traten el arma como que estuviera cargada ok muchísimas gracias que tengan una tarde nos vemos vamos a ver